Cuando pienso en ti, me siento triste, sola sin tu amor ya nada existe. Qué difícil es, es tanta soledad cuando pienso en ti y tú no estás. Cuando pienso en ti, me siento triste, sola sin tu amor ya nada existe, sola sin tu amor ya nada existe. Y tú no estás, sé que volverás amor, sé que volverás amor, sé que volverás a ser del cielo junto a mí. Se volverás amor, sé que volverás amor, sé que volverás a ser del cielo junto a mí. Un amor así me da esperanza. Un amor así me da confianza. Un amor así me da confianza. Cuando pienso en ti y tú no estás, sé que volverás amor, sé que volverás amor, sé que volverás a ser del cielo junto a mí. Un amor así me da confianza. Sininfeldas. Un amor así me da confianza. Y tú no estás, sé que volverás a ser del cielo junto a mí. Si volverás amor, si volverás amor, si volverás yo sé que quieran junto a mí.